Cuando vienen a ver por eso, es que nos han hecho a Rambo 22. Pienso cuántos Rambos que hay. Por eso fue que yo veía a uno sancionado con una pistolita chiquitica como de mito. Y al otro va en la traja con un cuchillo. Y yo, pero qué raro. Pero míralo ahí. Lo que pasó en la Dirección Regional Sur de la Policía, donde apresaron a dos personas en el municipio de Enriquillo, a quienes les ocuparon dos almas de fuego, sin documentos, once paquetes de diferentes narcóticos, varias plantas de mariposa, dos vehículos, tres motocicletas, dos chalecos, antibalas y un teléfono satelital. Los detenidos fueron identificados como Jesús Miguel Omaña Ávila, 38 años de edad, nacionalidad venezolana, y que reside en Santo Domingo Oeste. Y el otro es Adrián Félix Cuello. Le dicen Ringo, 20 años, residente en la comunidad Los Blancos del municipio Paraíso de Barahona. Se le ocupó la escopeta marca Maverick, calibre 12, con la numeración ilegible y cuatro cartuchos sin documentos, mientras que a Ringo le fue ocupada la pistola Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, serie 9A734770, la cual fue sustraída en un asalto a un mensajero de una casa, de cambio de fecha 8-3-2018. También lo despojaron de 28 mil pesos. Sin embargo, el reporte policial explica que la detención de los dos hombres se produjo tras una persecución por unos matorrales. Si ustedes bajamos aquí, y Saulo genialmente me coloca eso acá, importante, Saulo, que lo hayan atrapado, claro, pero ustedes se dirán, yo siempre he dicho, y Ramón pregunta, ¿quién le entregó esos chalecos antibalas? Que si Saulo me pone la pantalla completa, esos chalecos antibalas, yo que sé muy bien, esos son chalecos de militares. Porque yo tengo un chaleco antibalas, pero es civil, que lo compré en Amazon, pero no son insignias militares. Esos son, Saulo, insignias militares, y lo que se debería preguntar, si de verdad se quiere llegar a seguir avanzando en materia de la lucha contra las drogas, ¿quién les entregó esos chalecos? O se lo compraron a la Dirección Nacional de Control de Drogas, o al DICRIM, o al Ejército, o a las Fuerzas Aéreas, o a la Policía Nacional, o a los cuerpos castrenses. O si no, podíamos investigar si fue que asaltaron varios militares y les robaron los chalecos antibalas. Ciertamente, una información que hay que darla, nos alegramos, felicitamos, brincamos, saltamos, lo malo del caso es ¿quién le entregó los chalecos antibalas? Que, vuelvo y reitero, vuelvo y reitero, son chalecos militares. Y vamos a ver estas imágenes, miren eso. Creo que se va a firmar Ramboera. La Fiscalía de Santiago trabaja en la solicitud de medidas de coerción contra tres hombres a quienes le ocuparon almas de alto calibre y municiones mediante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional que frustraron una transacción de almas. Ay, Dios mío. La instancia sería depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra Cristino Silverio Tabárez, Leni Coronado Santiago y Sergio Estil Núñez Bernal, en cuyo poder los agentes de la Subdirección de Inteligencia de la Policía y fiscales del Ministerio Público ocuparon dos fusiles, una pistola Glock, municiones de diferentes calibres y cargadores. Pero oigan eso, los operativos en los que también se ocuparon un radio de comunicaciones walkie-talkie y varios celulares tuvieron lugar en distintos puestos del sector La Herradura al suroeste de esta ciudad. El tráfico ilícito de armas de fuego es un plan que el gobierno ha traído en esta nueva gestión para luchar contra el tráfico de armas. Pero yo le pregunto otra vez y Saulo va aquí frente a mí y yo pregunto cuando viene a ver por eso es que no han hecho a Rambo Rambo 22 pienso cuántos Rambo que hay. Yo me quedé en la Rambo 43. quizá por eso que no lo han hecho la Rambo ay Rambo ¿y por qué? Mira la Salmon ¿dónde está? ¡Ay! ¿Cómo que se llama la película de un grupo de viejitos que andan así toditos a los asineyes los 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 indestructibles los spentebol yo me imagino que si ellos hubiesen tenido esa arma esas armas hubiesen ganado cuando fueron a rescatar a unos turistas comando con esas armas hubiesen firmado seis comandos porque yo me río porque el deber es Saulo y amigos televidentes agarrarlo por los testículos donde compraron las almas quien se la trajo para donde iban para quienes trabajan el tiempo que lleva a quienes iban a matar a quienes iban a secuestrar los mercenarios ahí está la razón porque los mercenarios ni Rambo ni comando han vuelto a salir al aire porque en la república dominicana les robaron las almas mírenla ahí por eso fue que yo había a unos asineyes con una pitolita chiquitica como de mito y al otro va en la traja con un cuchillo y yo pero que raro pero mírenlo ahí como como iban a salir con armas largas vamos a ver para donde iban quienes les pagan muy bien medida de coerción un año de prisión tres meses seis meses y colorín colorado este cuento se ha acabado nadie investiga para donde iban las almas o para quien 재밌ixes y en e Mumbai i i i i